Jake LaMotta, campeón del mundo de los pesos medios, se enfrenta al campeón mundial de los welter, el legendario Sugar Ray Robinson, en un apasionante combate por la corona de los medios. Chicago, 14 de febrero de 1951. Campeonato del mundo del peso medio, dos boxeadores también de leyenda, especialmente uno de ellos, Ray Sugar Robinson, que aquí hacía labores de aspirante, enfrentado a Jake LaMotta, el toro del bronze, 14 de febrero del 51, en la ciudad de Chicago. Jake LaMotta, hace aquí el sexto enfrentamiento, han oído ustedes bien, el sexto enfrentamiento entre ambos púgiles. Hasta el momento, cuatro victorias, para Robinson y una para LaMotta. Jake LaMotta nació el 10 de julio de 1921, en el bronze, de origen también italiano, tenía por tanto 29 años, hacía la tercera defensa de su título, frente a Ray Sugar Robinson. Se conocían perfectamente, incluso bromeaban entre ellos, y aseguraban que después, cuando dejaran el boxeo, se verían de vez en cuando, para intercambiar algunos puñetazos. Había vencido Jake LaMotta a Marcel Cerdán, había obtenido la corona mundial, había hecho dos defensas, y esta era la tercera. 83 victorias, 30 por knockout, 19 derrotas y 4 nulos, era el palmarés de Jake LaMotta. El extraordinario Ray Sugar Robinson se presentaba con 174 victorias, 109 knockouts, 20 derrotas, 6 combates nulos, y una pelea sin decisión. Ray Sugar Robinson, cuyo verdadero nombre era Walker Smith, había nacido en Detroit, el 3 de mayo de 1920. Las peleas entre ambos, siempre, siempre, eran extraordinarias. Nos vamos a ir al octavo asalto. Estamos, obviamente, recogiendo lo mejor de lo mejor. Observen a Ray Sugar Robinson, la gran diferencia de talento pugilístico, de armonía, de movimiento sobre un cuadrilátero, de piernas, de modo de combatir. Y llamábamos antes la atención, precisamente, sobre esa circunstancia, pensando en la primera de las peleas que hemos visto, en este magnífico vídeo, referida a Stanley Ketchel y a Billy Pack, aquí pueden apreciar ustedes, como Ray Sugar Robinson, combatía prácticamente igual que lo hacen hoy, en 1997, los buenos, los excelentes boceadores. Cuando vemos a un Roy Jones Jr. y a otros grandes campeones en estas divisiones entre el peso welter y el peso supermedio, hay algunos que, desde luego, perfectamente podrían haber sido encuadrados en aquella época, en 1951, y este Robinson, sin lugar a dudas, hubiera podido combatir hoy. El boxeo de Jack LaMotta no es tampoco un boxeo demasiado antiguo, pero sí es un boxeo un tanto primitivo. Era un boxeo de determinación, un boxeo de Jack LaMotta buscando una victoria cuanto antes, una victoria antes del límite, y si es posible en el primer round, mucho mejor. El campeón se extendió desde 1940, cuando debutó, venciendo a Joe Echeverría por KO en el segundo asalto, y se fue nada más y nada menos que hasta 1965. El último combate lo celebró el 10 de noviembre, frente a Joe Archer, en Pittsburgh, perdiendo por puntos en 10 rounds. 25 años de carrera, aunque es cierto que durante algunos periodos permaneció retirado, era un gran bailarín de claqué, dedicó parte, no una parte muy extensa, pero sí una parte a esa actividad que tanto le gustaba, lo del baile de claqué, y dejaba periódicamente el boxeo, volvía, y volvía otra vez a proclamarse campeón del mundo. Ha sido, sin lugar a dudas, el boxeador más completo. Podía hacer todo lo que se proponía. Invencible como peso Welter, ganó la corona de los medios en cinco ocasiones. Eso sí, fracasó en su intento de ser campeón mundial del semipesado. Dicen que debido a una deshidratación, y nosotros añadiríamos ya una paliza que le dio Joe Massin. Otro boxeador también extraordinario, que venció a Ray Sugar Robinson, porque aunque tenía un poco menos de talento que nuestro protagonista de este momento, pero sí tenía mejores condiciones para el peso semipesado. Era un peso semipesado completo, mientras que Ray Sugar Robinson había venido desde el peso Welter, y finalmente eso se dejó sentir. Entramos en el undécimo round. El combate muy equilibrado hasta el momento, con una ligera ventaja por parte de Ray Sugar Robinson. Hay que recordar que el campeón era Jack Lamota, el hombre de menor estatura, el hombre de piel blanca, Ray Sugar Robinson, haciendo un boxeo inteligente, un boxeo como tan solo sabía hacer él, manejaba muy bien el Jack de izquierda, era un boxeador elegante en el cuadrilátero. Recordarán todos ustedes esa magnífica película Toro Salvaje, donde se escenifica precisamente este combate. Por supuesto, en la película está todo muy novelado, es mucho de ficción. La pelea no fue ni muchísimo menos tan dura ni tan sangrienta, como pueden apreciar todos los buenos aficionados, a como nos la mostraron en el celuloide. Pero lo que no cabe duda es que fue una pelea muy bonita, muy emotiva, como pueden apreciar. ¡Qué valentía la de Jack Lamota! Todo corazón. Este boxeador neoyorquino de origen italiano era fortísimo. Posteriormente pasó al peso semipesado Jack Lamota, pero no consiguió nunca hacer un título mundial. Precisamente este combate que están viendo ustedes es otro combate histórico, pues es el último combate que Jack Lamota disputa una corona mundial. Debutó en 1941, el 3 de marzo, como profesional, obviamente, frente a Charlie McLean, venciéndole por puntos en cuatro rounds, y se retiró el 14 de abril de 1954, perdiendo por puntos con Billy Kilgar en Miami Beach. Su registro final, ya lo hemos dicho antes, fue de 83 victorias, 30 por knockout, 19 derrotas y cuatro combates nulos. Un magnífico palmarés, pero también se ha hablado mucho de la potencia de pegada de Jack Lamota, y a tenor de su registro, observarán que no era ningún pegador en absoluto. 83 victorias, 30 por knockout, es un escaso bagaje para alguien que quiere ser considerado como un noqueador. Robinson was hurting Lamota, he's hurting now. Ataca Raisuga Robinson, devolviendo a Jack Lamota la agresividad de los primeros compases de este round. Ese jab de izquierda no consigue Jack Lamota quitárselo, tampoco hace nada, no mueve la cabeza, no mueve el tronco, no esquiva, para prácticamente todos los golpes con la cara. Y trataba de darle la vuelta, conocedor de todas las triquiñuelas, Raisuga Robinson, ya hemos dicho en diferentes ocasiones que los árbitros americanos son muy permisivos. Ahí ha llegado con esa izquierda tremenda, ha estado a punto de irse al tapiz. Jack Lamota, el campeón mundial en este momento del peso medio, recibe la atención de sus segundos, y los jugadores tratarán de recuperarle en este minuto de descanso, combate pactado a 15 rounds. Una pelea durísima, como eran todos los combates en que se enfrentaban estos dos extraordinarios pugilistas. Vamos al round duodécimo. ¡Qué rapidez, qué bien saca esa mano, que jab de izquierda es como un látigo, para después intentar meter la mano derecha! Formidable la interpretación que hacía del boxeo este extraordinario boxeador, Walker Smith. Conocido en el mundo del pugilismo como Ray Sugar Robinson. Amigo personal de Joe Louis. Y da la impresión de que los dos aprendieron con el mismo maestro. Porque los dos boseaban extraordinariamente bien. Además un pugil, como decimos, muy completo. Era un encajador aceptable, era un pegador aceptable, y era un sobresaliente boseador. Y a Glamota tratando de meter el mentón detrás del hombro izquierdo. Pero observen ahí como Ray Sugar Robinson domina perfectamente este duodécimo asalto. Está muy cansado. Y a Glamota ha hecho un esfuerzo tremendo. En los rounds anteriores. Y quiere a todo trance terminar la pelea en pie. Vamos a ver si lo consigue. Verdaderamente era muy difícil para él. Paraba la mayor parte de los golpes con la cara, como pueden apreciar. Esos crochets de izquierda repetidos dos y hasta tres veces por Ray Sugar Robinson. Están fundiendo literalmente a Glamota, que hace todo lo que puede. Pero es muy poco. Hay una gran diferencia de calidad entre uno y otro boseador. Por supuesto, favorable a Ray Sugar Robinson. Golpes tremendos, esos crochets al mentón. Rematados después con la mano izquierda. Yarsequine, panse, esos golpes a los riñones. Durísimos. Realmente va buscando el flanco, pero demasiado sabe él que esos golpes se le van por detrás. Lo hace con ánimo de inmovilizarle. Te deja sin piernas unos golpes durísimos. A la altura de los riñones y de la cadera. Ahí le recibe con esas dos izquierdas. Mete después la derecha por dentro. Y ya decimos, la superioridad de Ray Sugar Robinson. Cuando está próximo a concluir este duodécimo asalto. Era total y absoluta. Era un guiñapo ya, Jack Lamotta. Tan solo su corazón le permitía continuar en pie. Un púgil con grandes dosis de testiculina, Jack Lamotta. Nombre todo corazón. Y un Ray Sugar Robinson que cuando estaba en forma, como en esta ocasión, era prácticamente imparable. Siempre que se habla de los tres, cuatro mejores boceadores de todos los tiempos, por supuesto que se incluye a Ray Sugar Robinson. Como se incluye a Carlos Monzón, que veremos a continuación. Y como se incluye a Marvin Hagler, que posteriormente veremos. Y también se suele incluir a Stanley Ketchel, quizá por esas hazañas que hizo de disputar también la corona mundial. Aunque verdaderamente dentro del peso medio, personalmente me sigo quedando con los tres citados. Nos vamos al décimo tercer asalto. Ha salido Ray Sugar Robinson, disparando todo tipo de golpes. Aprovecha además muy bien su magnífica envergadura. Nombre longilíneo, alto, muy superior, como pueden apreciar, a Jack Lamotta, de menor estatura. Unos setenta y tres medía Jack Lamotta, por unos setenta y ocho, unos setenta y nueve. En fin, los anuarios aquí no se ponen de acuerdo de Ray Sugar Robinson. Da la impresión, quizá porque Jack Lamotta pelea un poco encogido, de que la diferencia incluso es mayor. Sigue atacando Ray Sugar Robinson. Durísimo el castigo que hasta el momento ha recibido Jack Lamotta, pero no terminaba de doblar la rodilla. Sigue atacando con el jab de izquierda, rematando después con el cross de derecha. Estas imágenes son las que recoge la película Toro Salvaje, donde aseguran que Jack Lamotta le decía a Ray Sugar Robinson, Ray, no me has podido derribar, no me has podido derribar. Y nos lo presentaba con la cara totalmente ensangrentada, cortado por todos los lados. Y aunque, insisto, el combate fue duro y tan solo hubo un vencedor que Ray Sugar Robinson, tampoco la pelea tuvo el dramatismo que nos presentaban en la ficción del cine. La muta decía, dijo posteriormente, que Ray Sugar Robinson le decía que se tirase y de que se acabó, efectivamente. Se acabó una victoria merecidísima por nocao en el decimotercero asalto, que de esta forma este hombre recuperaba su corona de campeón mundial. Ray Sugar Robinson, un boxeador de leyenda, un púgil extraordinario y Jack Lamotta, un valiente, que dio todo, absolutamente todo sobre el cuadrilátero, pero que no pudo superar la calidad de un fuera de serie. Muy valiente Jack Lamotta, pero muy superior Ray Sugar Robinson. Vamos a escuchar el resultado oficial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!